Unidades de la Policía Metropolitana de Cali capturaron a cinco hombres y dos mujeres pertenecientes a dos bandas dedicadas al hurto de residencias en Cali. La captura se llevó a cabo en la calle Quinta con Carrera 88 en el barrio Las Vegas, al sur de la ciudad. Según las autoridades, los sindicados intimidaron con un arma de fuego a los residentes de una vivienda y hurtaron 10 lociones y joyas avaluadas en 15 millones de pesos. Las joyas fueron recuperadas. Uno de los capturados tenía en su poder un arma de juego tipo revólver calibre 38. La Unidad Ejecutora de Salud Ladera Dependencia de la Secretaría de Salud Pública Municipal realizará en la Comuna 22, entre hoy y el primero de abril, jornadas de vacunación canina y felina para la prevención de la rabia. Un total de 14 técnicos de saneamiento recorrerá calle a calle los diferentes barrios de la comuna, perifoneando y tocando puerta a puerta cada vivienda para vacunar a las mascotas. La vacunación canina y felina es la única forma de prevenir la rabia humana.